La licitación para la implementación del Centro de Control de Monitoreo consta de tres grupos, según explicó Pablo Seiz, director de Contrataciones Públicas. El primero es el software, el segundo es el equipamiento del hardware y el tercero corresponde a las obras civiles de adecuación. Hace un mes, funcionarios de contrataciones públicas fueron a verificar in situ la situación del Centro de Monitoreo en sede del Vice Ministerio de Transporte y se constató la ausencia de cinco módulos de los 14 que componen el software, mientras que los restantes nueve tienen documentación incompleta. Respecto a la parte de equipamiento que incluye hardware y mobiliarios, hay diferencias entre las documentaciones que indican la cantidad recibida y lo que pudo constatarse físicamente ahí. Físicamente se encontraron menos bienes de los que estaban en las actas de recepción que encontramos. El valor aproximado de esa diferencia es de 30 millones de guaraníes más o menos. No es una gran diferencia, pero es una diferencia entre lo que supuestamente se recibió y lo que efectivamente pudimos comprobar que está ahí. Con relación a las obras civiles de adecuación, Seiz señaló que también hallaron inconsistencias, pero que en este caso por un monto cercano a los 400 millones de guaraníes. Encontramos una diferencia ya un poco mayor de aproximadamente 400 millones de guaraníes entre lo que se recibió de obras y lo que se pudo constatar ahora en la verificación in situ. La licitación fue adjudicada al consorcio Electronic Ticket Control, el cual componen la empresa ejecutiva de inversiones Plan Sociedad Anónima y BESAT Sociedad Anónima. Estas empresas serían sancionadas tras la conclusión de las investigaciones. El informe completo será presentado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas la próxima semana.